Cordial saludo para todo el pueblo de Venezuela, información de último minuto, hoy se clausura el tercer congreso de las comunas 2.0, ese que inició el pasado 20 de octubre del año 2020 y que hoy ha llegado a su conclusión. De inmediato nos conectamos con la actividad presidencial porque el primer dignatario nacional está encabezando esta reunión. Lo vemos. ¡Gracias! Poder, poder, poder popular, crear, crear, poder popular y consolidar, poder popular, avanzar y avanzar, poder popular, poder del pueblo. ¡Gracias! En la alegría de un pueblo. Poder popular. Siempre valiente e inconsciente. Poder popular. Que lucha y que se defiende. Poder popular. Vamos pa'lante, mi gente. ¡Mala arriba! Poder, poder, poder popular. Poder popular, crear, crear, poder popular y consolidar, poder popular, avanzar y avanzar, poder popular. Me gustaría tener aquí a Omar Acedo y a Chucho, porque uno le dice cualquier cosa y lo convierte en poder popular. Maduro tiene el power, Maduro tiene el power, Maduro tiene el power, Maduro tiene el power. Es la alegría de un pueblo, poder popular, siempre va a gente inconsciente, poder popular, que lucha y que se defiende, poder popular, vamos pa'lante mi gente, poder popular. Poder, poder, poder popular, crear, crear, poder popular y consolidar, poder popular, avanzar y avanzar, poder popular. ¿Dónde están las mujeres? ¿Para qué? ¡Hueva! Poder, poder, poder. Poder, poder popular, poder, poder, poder popular. El poder popular. ¡Hueva! 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 Bueno, mi saludo fue buena jornada, importante jornada, hay un feedback en el sonido interno aquí en este salón tan bonito, tan iluminado, lleno de obras de arte, lleno del arte nacional. Mi saludo es entonces a los comuneros y comuneras de la patria, a todos los que están conectados allá en la videoconferencia de todo el país. Bueno, de la pandemia nos ha quedado esto bien bueno, las jornadas presenciales con conexión con todo el país, precisamente de este Congreso de las Comunas. El Congreso de las Comunas 2.0, el Congreso 2.0, que precisamente se ha desarrollado a lo largo de estos meses. Yo he leído, le dije ahorita al profesor Aristóbulo Isturi, vicepresidente del Socialismo Territorial, y a la ministra Nori Herrera, les dije... Me he estudiado al detalle todas las propuestas de las cinco vértices, todas las propuestas que han llegado, las síntesis. He visto al detalle toda la dinámica del Congreso de las Comunas. Sin lugar a dudas, tengo que decirle, compañera alcaldesa Erika Farías, de Caracas, compañero jefe de gobierno, Nahum Fernández, compañero Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, diputados, diputadas, Luis José Blanca, a todos y todas. Gracias, compañero José Luis Ramírez, he invitado especialmente al presidente del Petro, al jefe de las criptomonedas, para hablar del Banco Comunal y del Petro. Petrolizar los bancos comunales. Bueno, me he visto todo y sin lugar a dudas, miren, el destino del siglo XXI venezolano tiene una sola palabra, un solo concepto, una sola realidad. El siglo XXI venezolano se va a decidir con la consigna, comuna o nada. O hay comuna o no hay patria, o hay comuna o no hay socialismo, o hay comuna o no hay bienestar, felicidad del pueblo. Así de sencillo. Así se define el siglo XXI venezolano. Comuna será futuro. Comuna será garantía de patria. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y yo les digo a ustedes, compañeros y compañeras, ¿Cuál es la tarea principal? La tarea principal. Uno tiene muchas tareas en la vida. Y cosas que hacer. Por allá grita... Correcto, proteger la revolución. Pero, ¿cuál es la tarea principal para proteger la revolución? Para superar los problemas que tenemos. Para afrontar de cara al futuro el desarrollo verdadero de la doctrina de Bolívar, de la máxima felicidad social posible. Es la construcción del socialismo en lo territorial, en lo comunitario, en lo familiar, en lo concreto, en lo real. Diría mi amigo, siempre recordado, Darío Vivas, en lo concreto, en lo real. Construir de verdad verdadíta. La utopía concreta, construible y construida. No es la utopía del discurso general para adornarse, para buscar aplausos. No es la utopía para que crean que sabemos mucho de teoría. Y que somos expertos, porque aparece más de un experto, en comunas y en socialismo. Y uno se queda, Dios mío, este sí sabe. Sabe, sabe, sabe tanto que sabe. Acá sabe. De verdad, yo los veo. Y escriben documentos, 25 páginas. Y nadie entiende nada de lo que dice el documento, pero el tipo sabe bastante. Sabe, sabe mucho. Sabe tanto, sabe tanto que sabe. Sabe. Acá sabe. No sabe a nada. Y la comuna tiene que saber a pueblo. Tiene que saber a verdad. De familia, de comunidad. Eso es lo primero que yo quiero decirles a ustedes. Compañeros, compañeras. Lo primero que yo tengo que decirles. Porque, efectivamente, de esta jornada han salido buenos instrumentos. Yo he invitado especialmente al presidente de la Asamblea Nacional. Y quiero arrancar por ahí. He invitado al presidente de la Comisión de Poder Comunal, Luis José Marcano, y su vicepresidenta. La compañera Blanca Ecao. Para hacer la entrega de dos instrumentos legales. Que es producto del trabajo y del debate. Del Congreso Comunal 2.0. Desde la base. Desde la base. Del debate. Y aquí están los resultados. Hago entrega oficial al presidente de la Asamblea Nacional y al presidente y la vicepresidenta de la Comisión de Poder Comunal, de la Ley de Parlamento Comunal, y de la Ley de Ciudades Comunales, elaborada por las bases, elaborada por el Poder Comunal. Procedo de inmediato a hacer la entrega de las dos primeras leyes del Poder Popular, entregadas a la nueva Asamblea Nacional. Poder, Poder, Poder Popular. Maduro Moros, a entregar a la Comisión de la Asamblea Nacional estos dos instrumentos jurídicos que vienen a potenciar jurídicamente las propuestas del Poder Popular, desde las bases, desde las comunas, en este Congreso Nacional de Comunas 2.0, objetivo que orientó... Ahí está, pues, para el estudio. Son instituciones totalmente nuevas, del Estado nuevo. En una etapa en donde nosotros tenemos que combinar la férrea resistencia frente al imperialismo y la oligarquía interna con la capacidad de contraofensiva y de avance en muchos temas. Y uno de los temas fundamentales donde nosotros podemos avanzar, porque el terreno está fértil para avanzar, es en empoderar a los consejos comunales, en construir las comunas, y en construir el Parlamento Comunal y las ciudades comunales en este año de Carabobo 2021. Yo quisiera que, bueno, la Ministra Nori Herrera le hiciera un resumen a todo nuestro pueblo de las vértices de las propuestas conversaditos en este Congreso 2.0. Nori, por favor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, Presidente, es importante resaltar que en el marco de nuestro Congreso de Comunas 2.0, el cual se inició el pasado 1 de septiembre del año 2020, y que luego del 20 de octubre usted orientó darle continuidad para profundizar en el debate de las ciudades comunales a propósito de la propuesta de que la Asamblea Nacional nos construyera, trabajar en conjunto con nosotros el pueblo, esas dos leyes, una que tiene que ver con el Parlamento Comunal Nacional y la otra ley con las ciudades comunales. Quiero resaltar primero el marco de la espiritualidad que ha tenido nuestro Congreso de Comunas 2.0, porque estamos hablando de trabajar en el marco de un encuentro en el que no estábamos acostumbrados. Saludar a mis hermanas y hermanos que están también hasta ahora conectados a través de videoconferencias de todos los rincones del país. Nos tuvimos que acostumbrar a que la metodología fuese desde la distancia, pero sin perder el valor importante de lo que es la comuna, que es el proceso de construcción colectiva. Desde allí, desde ese marco espiritual que fue lo que nos hizo avanzar y dar importantes avances en este momento, puedo decirle, presidente, que así como usted nos lo ha venido orientando, además, entender una de las vértices importantes en el marco de nuestras ciudades comunales que tiene que ver con la producción desde el territorio es fundamental. Nosotros queremos resaltar también la labor de nuestras hermanas y hermanos que a pesar de los embates de la guerra económica y que se añade la pandemia, nos hemos resistido, pero ha sido una resistencia que hemos venido trabajando en conjunto para lograr un gran fin. Hoy, ver la ciudad comunal parte como un ejercicio incluso natural entre comuneras y comuneros. La geografía no ha sido el distanciamiento, más bien nos ha obligado la guerra, el bloqueo nos ha obligado al encuentro necesario y al intercambio, tal cual como nuestro comandante supremo Hugo Chávez nos los encomendaba. Otro de los aspectos que han quedado claros, bien claros, marcados en este momento, es que debemos seguir elevando los niveles formativos. Es importante destacar, y eso ha sido en el marco del debate, una de las premisas que hemos tenido en todo este Congreso de Comuna, seguirnos formando, no solamente desde el aspecto ideológico, sino también desde los productivos, porque estamos conscientes que en este momento todos y cada uno de los recursos que podamos obtener, debemos ponerlo al servicio del pueblo y debemos trabajarlo de forma honesta, pero también eficiente. En ese sentido, presidente, hemos estado incorporando elementos en relación a lo que ha sido nuestra Universidad Bolivariana de las Comunas, que nace precisamente a partir de la instalación de este Congreso de Comunas y que hemos venido trabajando en conjunto con las autoridades competentes en el área. Pero solo significar, presidente, y con esto cierro, que hoy estamos convencidos de que es el momento, y además agradecerle a usted por siempre acompañar y seguir profundizando en el legado de nuestro comandante y líder supremo, Hugo Chávez. Y bueno, ejército de miles de mujeres y hombres, que estamos dispuestos a seguir defendiendo la patria. Así es, venceremos. Muy bien, Nori. Congreso 2.0 y se inscribe en la línea del Congreso Bicentenario de los Pueblos. Estamos en pleno proceso de activación del sistema de fuerzas del Congreso Bicentenario de los Pueblos, Super Congreso, diría yo. El imperialismo no tiene a Superman, pues, ellos tienen a Superman. Nosotros tenemos a Super Bolívar, a Super Chávez, al Super Poder Popular, tenemos, Super Poder Popular. Es nuestro poder, el poder, el que puede, el que puede hoy y el que puede mañana, el que puede hacer futuro. Si queremos construir futuro, conectemos toda nuestra energía, toda nuestra fuerza, en la tarea de que el liderazgo de ustedes, mujeres, líderes, lideresas, el liderazgo de ustedes, hombres, el liderazgo de ustedes, jóvenes, se profundice, se expanda, se consolide como un liderazgo de la comunidad, como un liderazgo de la familia, como un liderazgo de la gente, de a pie, de la gente sencilla, como un liderazgo motivador, movilizador, creador de valores, como un nuevo liderazgo. Fíjense ustedes, es muy importante en el marco del Congreso Bicentenario de los Pueblos 2021, en homenaje a Carabobos, libertadores y libertadoras, somos el pueblo de los libertadores. Tú, muchacho, que estás aquí con tu máscara roja, eres libertador, el libertador 2021. Hombre libertador, joven libertador, mujer libertadora, somos los libertadores y las libertadoras de 200 años de batalla. Somos el pueblo de los libertadores. Así debemos anunciarnos, así debemos reconocernos, así debemos autoconstruirnos, como el pueblo de los libertadores. Congreso Nacional de Comunas 2.0. Participaron 9.680 consejos comunales y comunas, más de 70 movimientos sociales diversos. Hubo la vocería directa de 54.034 voceros y voceras de los consejos comunales y comunas, y 1.164 de movimientos sociales, lo cual da 55.468 voceros y voceras del poder comunal y popular. Todo un trabajo, aprender a escucharse, aprender a expresarse, aprender a sistematizar las propuestas, darle la seriedad al análisis. Y lo que le decía a Noris y a Aristóbulo, Aristóbulo y Noris, le decía a Jorge Rodríguez, nosotros tenemos que aprender a venir de la práctica y la enorme experiencia que hemos acumulado a la teoría. Y no dejarnos torcer por falsos teóricos trasnochados que pretenden imponerle al pueblo un falso camino de utopía irrealizable. La utopía concreta del socialismo bolivariano levantada por el comandante Chávez. La utopía concreta de la revolución bolivariana levantada por el comandante Chávez desde el primer día. Venir de la práctica, de la experiencia, de la hermosa realidad constructiva a la teoría profunda, al análisis, a la formulación de propuestas y a la transformación de la realidad. Ahora, pudiéramos decir, ¿verdad? Acción, investigación, reflexión, acción. Acción, investigación, reflexión, acción. Un ciclo virtuoso, un círculo virtuoso de construcción de políticas, de teorías, de estrategias, con los pies sobre la realidad y con gran capacidad para transformar esa realidad permanentemente. Para renovar el liderazgo, el discurso, la propuesta, la acción, permanentemente, compañero, compañera, camaradas y camarados, compatriotas y compatriotos. Es construir, compañero, compañera, es construir el socialismo y la única forma de construir el socialismo territorial y comunal es construyendo poder popular, formando y forjando al pueblo, es resolviendo los problemas del pueblo. Planteamientos y propuestas surgidas del debate, al calor de la experiencia de los que sí trabajan, de los que sí luchan. 406 planteamientos surgidos de las comunas y consejos comunales, 292 surgidos de los movimientos populares. En resumen, me he leído completico y estoy en fase de estudio, 698 propuestas concretas hechas por el Congreso de Comunas 2.0 para la solución de los problemas de Venezuela, para la construcción del socialismo bolivariano en este año 2021 y más allá. Ustedes me entienden, ¿verdad? Son la gente que sí se brega, se bate, lucha, trabaja, se dedica tiempo completo por amor a Venezuela a construir su comunidad, a construir su comuna, a superar los problemas, a convocar al vecino, a convocar a la vecina, a convencer, a convencer todos los días con los argumentos, con la verdad, el liderazgo. Humildemente, lo digo Aristóbulo, lo digo al lado de Aristóbulo, también Aristóbulo que viene de los barrios, del magisterio, del sindicalismo clasista de base. Nori, que viene de los barrios, que viene de ser una comunera, lideresa de su comunidad, lo digo humildemente también, desde muy temprano, muy jovencito, empecé a militar en el PRB ruptura, y empecé a transitar los caminos del liderazgo estudiantil de base, del liderazgo de barrio, del liderazgo cultural, del trabajo popular de base. Luego, con el pasar del tiempo, milité en la Liga Socialista, junto al viejo Soto Rojas, junto a Jorge Rodríguez Padre, siendo muy niño, 14, 15, 16, 18 años, y supe lo que era la lucha de barrio, profunda, para el trabajo deportivo con la gente, para el trabajo cultural, del teatro, del cine club, para el trabajo de la asociación de vecinos entonces. Y como un pueblo desorganizado, desmotivado, no asumía el liderazgo, el protagonismo, además que había un Estado que imponía la democracia representativa, burguesa, falsa, la politiquería, la demagogia. Era otro país, oscuro, apagado, no había el brillo de la luz del poder popular que hay hoy, en aquella Cuarta República, en que levantamos nosotros las banderas de la revolución, entre miles de jóvenes, en aquella época. Y luego conocí lo que es el liderazgo sindical de base ahí, en tu centro de trabajo, hablando con tus compañeros en asamblea, en grandes asambleas, Aristóbulo, con dos mil, tres mil trabajadores, discutiendo un contrato colectivo, aprobando líneas fundamentales para desarrollar los derechos de los trabajadores. Y luego nos tocó esta lucha, cuando apareció aquella madrugada bendita del 4 de febrero de 1992, nuestro comandante Chávez, y levantó el proyecto original de Bolívar. Y nos habló de democracia bolivariana, de democracia directa, de democracia popular, de democracia participativa. La resurrección del proyecto de Bolívar. Y luego todos estos años, por eso le doy tanta importancia a la experiencia práctica, a ver los resultados de la experiencia práctica, para de allí enriquecer la teoría, extraer, como quien extrae, la savia sagrada de un árbol poderoso, para enriquecer la vida, estar pendiente de las tendencias fundamentales del pensamiento y de la lucha del pueblo, allí, en lo concreto, en lo real, en la comunidad. Por eso le doy tanta importancia a estas 698 propuestas que han surgido, doctor Jorge Rodríguez, de las bases. Y yo les propongo a ustedes que, compañera Noris, con un equipo bien amplio del Congreso Comunal 2.0, lo más pronto posible, se haga una reunión con los 256 diputados del Bloque de la Patria de la Revolución Bolivariana, los verdaderos diputados de Chávez y de Bolívar, y le hagan una exposición extensa y completa de estas 698 propuestas. Porque muchas de ellas apuntan hacia nuevas leyes, hacia reforma de leyes necesarias. Yo ya me leí todo el documento, y no los voy a aburrir repitiéndoselo. Yo quiero una reunión inmediata y participar de esa reunión, donde un equipo de ustedes, 30, 50 compañeros, vengan a exponerle con lujo de detalle, un taller de trabajo, Luis José Marcano, un taller de trabajo, le vengan a exponer todas las propuestas y conclusiones del Congreso de Comunas 2.0, para convertirlas en leyes de la República de manera directa, para convertirlas en poder y decisiones de la República. Eso solo es posible si hay una revolución, Blanquita. Eso solo es posible si tenemos el poder político, los revolucionarios verdaderos, los chavistas verdaderos. Eso solo es posible en una revolución socialista. Hemos ganado democráticamente la Asamblea Nacional. Tenemos una mayoría de diputados y diputadas, 256 diputados de la revolución, y 21 diputados de la contrarrevolución, de la derecha, de la oposición. No nos confundamos, son 21 diputados, todos de la contrarrevolución, todos de la oposición. Vístanse como se vistan, y cacarén como cacarén. Nosotros tenemos 256 diputados y diputadas electas por el pueblo, y están al servicio del poder comunal. Están al servicio del poder popular. Ahora sí, ahora sí. Y las leyes no vienen escritas en inglés de la embajada gringa, como en la era de Ramos Alud, como en la era nefasta de Julio Borges y de Guaidó, que le mandaban los resultados, comunicados y leyes y proyectos escritos en inglés de la embajada gringa, o de los bufetes de los multimillonarios, ¿no? Ahora los proyectos de leyes y las propuestas de reforma van a venir escritos de la letra directa del pueblo humilde, del pueblo trabajador, del pueblo luchador, del pueblo comunero. Así, así, así es que se gobierna, así, así, así es que se gobierna, así. Tenemos que ir construyendo, tenemos que ir construyendo las fuerzas del futuro, construyendo las fuerzas del futuro, la fuerza moral del futuro, la fuerza espiritual nueva de la patria, la identidad nacional. Tenemos que ir construyendo las fuerzas comunales, las fuerzas populares, las fuerzas de la clase obrera. Tenemos que ir renovándolo todo, cambiando todo lo que deba ser cambiado. Rectificar todo lo que tengamos que rectificar donde se haya cometido errores. Y nosotros construir, ustedes han trabajado cinco vértices. En esos cinco vértices tienen un debate a fondo, democrático. Más democracia que esta. Más democracia que esta. ¿A dónde? ¿Dónde? En Colombia, en Brasil, en Perú, en Chile. En Estados Unidos, en España, nunca. Esos presidentes no saben lo que es el poder popular, lo que es el poder de los ciudadanos. Desprecian al hombre y a la mujer de a pie. Lo ven como un voto. Cuando quieren conquistar el poder, lo ven como un voto. Así lo ve la democracia burguesa, la democracia representativa, la falsa democracia de la oligarquía. Cinco vértices. Cinco vértices. El primero de ellos se llamó Leyes del Poder Popular para la Constitución de la Ciudad Comunal, Ley del Parlamento Comunal y Ley de la Ciudad Comunal. Fue el primer vértice. Miren, priorizaron. Resultado, hemos entregado los dos proyectos a la nueva Asamblea Nacional para su estudio y debate. Estudio y debate. Corrección. Aquí nadie se va a creer que tiene la verdad absoluta. Vamos a estudiar el tema bien. Vamos a debatirlo con la sociedad. A través de los programas de opinión pública, a través de los escritos, a través de los talleres, a través de las jornadas de parlamentarismo de calle. Vamos a tratar de utilizar una técnica legislativa de redacción sencilla, simple, que la pueda entender todo el mundo, compadre. No hagamos leyes complejas ni complicadas. Hagamos leyes sencillas de servicio público, de servicio al pueblo. Eso no es fácil. Eso no es fácil. La segunda semana que viene. La segunda semana que viene. Y donde haya municipios articulados 100% comunes, allí nacerá la ciudad comunal de manera natural. En ciudades gigantescas como Caracas, bueno, habrá que ponerse a estudiar el modelo para ciudades gigantescas. Para el fenómeno de las conurbaciones, ¿qué llaman? Que se pegan varias ciudades y se hacen conglomerados gigantescos, como aquí en la Gran Caracas, más de 6 millones de habitantes. ¿Verdad? El que vive en Petare, el que vive en Catia, el que vive en Caricuao, el que vive en Baruta. Todo eso es la Gran Caracas. ¿Cómo hacemos para las ciudades comunales en conglomerados tan grandes? Se los dejo a ustedes para que lo resuelvan, pues. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, Luis José Marcano? ¿Qué has pensado tú? Un micrófono para Luis José Marcano. ¿Qué has pensado tú en el tema ciudades comunales, con la experiencia que tiene? Luis José Marcano fue un gran alcalde comunero, muy exitoso. Y ahora es un gran diputado comunero. ¿Qué piensas tú en ciudades, por ejemplo, tan grandes, conurbadas como Barcelona y Porto de la Cruz? Si quieres te quitas el tapabocas para que se te entienda más. Sí, señor presidente. Muchas gracias. Sí, bueno. El caso de Anzuate y que tiene, como usted ha mencionado, Barcelona, Porto de la Cruz, Lechería, Guanta, una gran conurbación de municipios. Nosotros hemos pensado, presidente, en los debates que venimos dando desde la Comisión de Desarrollo de las Comunas, que el debate debe arrancar por las normas de convivencia, por el orden nuevo a crear, por los valores a implementar. Un poco en la lógica de nuestro comandante Chávez cuando se refería a las comunas, no como un ámbito solamente territorial o material, sino como una nueva espiritualidad. A partir del debate de valores creemos que debe fomentarse este debate de las ciudades comunales. Como usted ha dicho, fortaleciendo la base, retomando con fuerza las asambleas de ciudadanos y ciudadanas, retomando la importancia de reunirse en consejo comunal, fortaleciendo nuestras comunas para poder entonces avanzar hacia las ciudades comunales. Es así como hemos estado trabajando temas vinculados al transporte, temas vinculados a la seguridad, los cuadrantes comunales de paz, presidente, por ejemplo. El tema de la maternidad y políticas que usted tiene, como la política de parto humanizado. Cómo se promueve en la ciudad comunal el feminismo, cómo se promueve en la ciudad comunal el ecosocialismo, el tema del reciclaje. Son grandes temas que tienen que ver con los valores y con la espiritualidad. Así que creemos, presidente, que por ahí debe avanzar el debate. Estoy de acuerdo en eso. Mira, que acabas de decir dos componentes. La espiritualidad, la cultura, los valores culturales, los nuevos valores del liderazgo. Ahí debemos ganar la batalla. La solidaridad, la participación comunitaria, la unión de la comunidad, la solidaridad entre familias, la buena vecindad, la nueva espiritualidad. Es una verdadera revolución en los valores de Cristo, en los valores de Bolívar y en los valores de Chávez, en ese orden. En los valores de Cristo, de darlo todo, de darlo todo por los demás. De amarse los unos a los otros. En los valores de Bolívar, en los valores de la máxima felicidad social, de la máxima estabilidad política, de la máxima seguridad social. De la rebeldía antiimperialista y anticolonialista y antirracista. De la rebeldía bolivariana. Y en los valores de Chávez, en los valores del socialismo humanitario del siglo XXI. Del socialismo cristiano, bolivariano y chavista del siglo XXI. Los valores del socialismo. De la transformación de las relaciones sociales de producción en todos los espacios. La nueva espiritualidad. Las nuevas ideas, la nueva doctrina, los nuevos valores. Estudiarlos, practicarlos, transformarse uno mismo. Transformarse porque se trata de ser mejor cada día. De transformarse uno todos los días en mejor líder, en mejor lideresa. Y la segunda parte, Luis José, no sueltes el micrófono. La segunda parte, los problemas reales de la sociedad. Ahí él habla del transporte público, de la seguridad ciudadana, de los servicios públicos, el agua, la electricidad, el gas, de los clas, de la alimentación, de la economía productiva. Que son las cosas que movilizan al ciudadano, a la ciudadana, la agricultura urbana, ¿verdad? Digamos, el mapa de temas, Aristóbulo, Noris, Luis José. El mapa de temas vitales de la comunidad, para que la comunidad se convierta en autogobierno, en gobierno comunal, en verdadero gobierno de la base, en gobierno directo, en poder verdadero. Se da en cuenta cómo vamos construyendo de esa forma otra sociedad. Ay, Dios mío, no es fácil. Comandante Chávez siempre decía, cuando a alguien le pregunten qué es más fácil, mandar un cohete a la luna, con un hombre y una mujer, o construir el socialismo. Y él mismo respondía, mandar un cohete a la luna. Construir el socialismo es un proceso complejo de transformación de toda la sociedad, y nosotros lo vamos a hacer en Venezuela. Lo vamos a concretar en Venezuela, en estos años, en estas décadas. Luis José, muy bien esas dos líneas, esas visiones. Sí, presidente, quisiera hacer un aporte más, que tiene que ver con el ejercicio de la voluntad política, para poder materializar todos estos desafíos y todos estos retos que usted ha planteado. El pueblo tiene voluntad, presidente. No creo que al calor de las circunstancias de estos años de lucha y de batalla, es necesario un reimpulso, en términos de la voluntad política de nuestras autoridades a todo nivel, para poder impulsar con más fuerza temas que tienen que ver, presidente, por ejemplo, con las transferencias de competencia. Lo que tiene que ver a niveles regionales, a niveles municipales, de tal manera de seguir fortaleciendo la capacidad del pueblo organizado para el ejercicio de gobernanza. Y otro aspecto que quería plantearle, en esta misma expresión de necesidad de avanzar desde el punto de vista político, el libro rojo de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, por ejemplo, presidente, plantea los equipos políticos comunales. Creo que es importante que podamos avanzar en ese sentido, de tal manera de fortalecer las bases organizativas del pueblo, para el ejercicio de la política en el avance de esto. Gracias, presidente. ¡Aprobado! Estoy de acuerdo con todo eso. Se dan cuenta que hay que ir al detalle, que hay que aterrizar en la propuesta transformadora, para ver qué es lo que hay que cambiar, dónde, cómo y ¡rum! cambiar todo lo que hay que cambiar. Se dan cuenta, ir de lo concreto a lo general y de lo general a lo concreto. Siempre aterrizar en lo concreto. La buena teoría marxista, la dialéctica materialista. Yo soy marxista. He estudiado profundamente la dialéctica materialista durante muchos años de la vida. Y creo en el materialismo histórico, como forma de interpretación de la historia de la humanidad. Pero creo en la dialéctica materialista y creo en el materialismo histórico para construir en lo concreto la realidad según las particularidades de la Venezuela y la América Latina del siglo XXI. No quedarnos en viejas teorías, que algunos ni practican. Es un debate ideológico, político. Y desde la revolución bolivariana no le tenemos al debate. Vamos de frente, de frente con el debate y con la verdad. Y con el pueblo, siempre con el pueblo. Siempre con el pueblo. Bueno, aquí vamos, fíjate. Cuarto nivel, cuarto vértice. ¿Verdad? Tú me corriges, Nori. ¿Voy bien? ¿Sí? Bueno, cuarto vértice, Nori. Proceso de organización y perspectiva de la ciudad comunal. Porque es el próximo paso. Consolidar los consejos comunales. Avanzar hacia las comunas y de ahí plantearnos las ciudades comunales como espacio de vida en igualdad, en paz, en libertad. En socialismo bolivariano. Quinto vértice. Proposición y condiciones existentes para la constitución de la ciudad comunal. Estos fueron los cinco vértices, Nori. Bueno. ¿Verdad? 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 Miren las propuestas que han llegado para su evaluación. Trujillo. Trujillo, 33 ciudades comunales. Trujillo, mira. Los Andes, venezolanos. Caracas, 21 propuestas. Metes de la lupa. Miranda, 20 propuestas. Portuguesa, 20 propuestas. Sucre, 20 propuestas. Aragua, 14. Mérida, 12. Zulia, 12. Apure, 11. Varinas, 11. Lara, 11. Guarico, 10. La Guaira, 10. Monagas, 9. Anzuátegui, 8. Carabobo, 8. Cogedes, 8. Nueva Esparta, 8. Yaracuy, 8. Bolívar, 6. Delta Macura, 6. Falcón, 3. Y hasta ahora, Amazonas y Táchira, 0. Hasta ahora. Capaz que después de que yo hable llegan 10. Hasta ahora tenemos registradas, funcionando 3.265 comunas. 771 comunas urbanas, 909 rurales, 1.538 mixtas, semi-rurales, pudiéramos decirlo semi-urbanas, y 47 comunas indígenas de nuestros hermanos originarios. 3.265 comunas, 48.565 consejos comunales, que es el primer paso, el consejo comunal, de los cuales 23.822 consejos comunales tienen sus vocerías vigentes. 24.743, importante, 23.822 aristóbulos, 24.743 están en proceso de renovación de la vocería. La democracia directa, la democracia directa, popular, consejos comunales, que están trabajando para construir comunas, un número significativo, 27.741. Una buena noticia, hay que apoyarlo. Es mucho trabajo, esto es mucho trabajo. Es trabajo, como dice Luis José, del liderazgo político, del liderazgo social. Es un trabajo del partido, del gran polo patriótico. Es un trabajo del ministerio de comunas. Hay que darle más apoyo, más respaldo, más poder al ministerio de las comunas. Organizaciones socioproductivas. Oído, hay 48.565 consejos comunales, y hay 29.537, un poco como el 60%, 29.537 organizaciones productivas. Quiere decir, de acuerdo a estos datos numéricos, después hay que verlo cualitativo, pero de acuerdo a lo numérico, el 60% de consejos comunales tienen alguna actividad socioproductiva. O siembran algo, o tienen un grupo de costureros, costureras, artesanos. Panaderos. ¿Cómo? Panaderos. Panaderos. Correcto. Pónmelo bien ahí. Eso es. Campesinos, pescadores. Correcto. Unidades de propiedad familiar, 3.609. Empresas de propiedad social directa o indirecta, 25.908. Son datos importantes. Datos importantes. Porque, sin lugar a duda, lo que dice Luis José Marcano, Luis José, tiene razón. No hemos avanzado con la calidad y la velocidad necesaria. Y que yo quiero que avancemos en la transferencia del poder económico y de servicios públicos al pueblo. No hemos avanzado en la velocidad y la calidad. Lo asumo. Lo asumo. Es mi culpa. Mi culpa, mi gran culpa. Pero yo les pido a ustedes apoyo. Le pido apoyo a la Asamblea Nacional. Le pido apoyo a la ministra. Le pido apoyo al vicepresidente de gobierno. Bueno, díganme dónde, cómo y cuándo, qué hay que hacer para transferir poder económico y el poder de los servicios públicos concretos al pueblo comunero, a los consejos comunales. Entonces, vamos a hacerlo. ¿Dónde, cuándo, cómo, quién, qué? ¡Vamos, vamos! Fíjense ustedes, Consejo Federal de Gobierno, Poder Popular, proyectos, total de proyectos, 8.726, proyectos con avances al más del 76%, 6.626, proyectos en ejecución 1.924, proyectos en evaluación 176, a nivel de vialidad 1.937 proyectos, manejo integral del agua 1.724, sistemas de producción agrícola 1.135, proyectos de electricidad 897, proyectos de vivienda 636, de educación 594, de deporte 476, sistemas agropecuarios 412, proyectos de cultura 251, muros 215, procesos industriales 161, ambientales 127, proyectos de salud 89, servicios productivos 56, turismo 7, infraestructura marítima fluvial y acuicultura 6, poquito, transporte público 3, poquitico, aquí el problema, y yo lo sé, es bueno, la tremenda guerra económica contra el país que nos hizo perder el 99% de los ingresos, ha afectado los ingresos para la inversión y culminación, yo acabo de aprobar un conjunto de ingresos nuevos para el Consejo Federal de Gobierno, y yo quiero, de verdad, así como estoy diciendo del Banco Comunal, y ya vamos a hablar del tema, yo quiero petrolizar los recursos del Consejo Federal de Gobierno para las comunas y los movimientos populares. Calculen todos los recursos que se aprueben para que no tengan la despreciación de la hiperinflación brutal, criminal, sanguinaria que hay en la calle. ¿Qué dice Gouy, el jefe, el director del Consejo Federal de Gobierno? Bueno, una institución fundamental que debemos fortalecer, ampliar el Consejo Federal de Gobierno, debe ser una institución vital para el desarrollo del poder comunal. Adelante, por favor. Él es comunero, Gouy es comunero, líder comunero, y te la estoy poniendo en las manos. Bueno, fíjate que eso no funcionó, en su momento no funcionó. Ahora, con el Congreso Bicentenario de los Pueblos, yo voy a relanzar y pido a la Asamblea Nacional revise los consejos populares de gobierno para reinstalarlos, reimpulsarlos, y reimpulsar el Consejo Federal de Gobierno Comunal como elemento central de esta estrategia de empoderamiento del pueblo. En su momento no funcionó, no funcionó. Hubo peleas de grupo, el grupo tal, la corriente tal que se la daba de ultra revolucionaria contra la corriente tal que se la daba de hiper revolucionaria, y entonces como eran tan hiper y tan ultra, se neutralizaron y se fueron con sus teorías a seguir peleando con los papeles que escriben. No funcionó. Si la iniciativa la tomé yo, pedí una ley habilitante, y por ley habilitante, decreté la creación de los consejos populares de gobierno, y uno de los fundamentales era el Consejo Popular de Gobierno Comunal. Vamos a retomar la idea, se la entrego a ustedes, pues, la idea, se la entrego a la nueva Asamblea Nacional. Vamos a retomar cosas buenas, así no hayan funcionado en su momento. ¡Guy! Un saludo a todos y todas, comuneros y comuneras. Presidente, efectivamente, en este momento está, usted lo puso en boga, la discusión sobre la ley del Consejo Federal de Gobierno. Ahí existe la asamblea del Consejo de la Secretaría del Consejo, y creo pertinente en este momento incorporar en la discusión cuál es la participación. En ese momento quedó abierto, no existe una concreción sobre la participación del poder popular, de las organizaciones populares, dentro de lo que significa la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno. Yo creo, si están de acuerdo, y creo que pudiera ser una parte del debate, y ahí consideramos y podemos a la orden, la plataforma misma que tiene el Consejo Federal de Gobierno, donde los consejos comunales registran su proyecto, lo ponemos a la orden de la Asamblea, del compañero Luis Marcano, para que puedan tener esa consulta y que sirva con un mecanismo también de articulación para las propuestas, todas las que están relacionadas con la ley, pero además las que pueden estar relacionadas con la participación de los consejos comunales, comunas, dentro de lo que es el Consejo Federal de Gobierno. Eso creo que es un aporte bien importante, y que pudieran incorporarlo dentro del debate. Adicionalmente, Presidente, usted ya también solicitó y aseguró que para este mes empezáramos a aprobar proyectos, ya yo me reuní con la Ministra del Poder Popular para las Comunas, para aprobar proyectos de los consejos comunales. Entonces, en este momento ya hay 176 proyectos registrados de los consejos comunales. Usted daba unas cifras ahorita de nuevos registros de la vocería y de los nuevos actas de consejos comunales, y creo que sería entonces válido que esos nuevos consejos comunales que se están registrando, que se están incorporando, puedan registrar sus proyectos para la próxima y validación y aprobación de proyectos. ¿Cómo es que se llama el sistema de ustedes de consulta? Sistema de integración comunal, Presidente, 5. El 5. Bueno, apodérense del 5. Es un buen sistema de consulta, de interacción y de presentación de proyectos. Bueno, fíjense ustedes, también debemos nosotros impulsar los bancos comunales. Yo estoy aprobando recursos en Petro. Los bancos comunales deberían tener una relación especial con el Banco de las Comunas, de la clase obrera. Ese banco, que era el antiguo Banco Bicentenario, es el Banco para el Poder Popular. Hoy no vino su director porque está con coronavirus, saliendo de coronavirus. Está conectado. Simón Serpa. Pero eso tiene que ser el Banco del Poder Popular, el Banco del Movimiento Popular, el Banco de las Comunas, un poderoso Banco Nacional y funcione articulado a los bancos comunales. Yo estoy proponiendo una meta alta para este año 2021. Estoy proponiendo y entregando recursos y decidiendo la conformación de mil nuevos bancos de la comuna a nivel de las comunidades a nivel nacional para tributar en la profundización de la nueva arquitectura financiera del Poder Popular como eje central la economía comunal. Y le estoy entregando al Banco de las Comunas inmediatamente a través del sistema Petro le estoy entregando la cantidad de 26.283 Petros para los mil bancos y 29.663 Petros para proyectos de encadenamiento productivo del área textil y de todas las áreas productivas de las comunas. Esto significa 2 billones 660 mil millones de Bolívares pero se lo entrego en Petro para los mil bancos comunales y 3 billones 2 mil millones de Bolívares en Petro para los proyectos productivos. Yo quiero fíjense ustedes todo esto es un constructo que llaman una cosa que uno vaya construyendo es el nuevo Estado es la nueva economía son los nuevos instrumentos y si es nuevo entonces hay que dedicarse a estudiarlo a trabajarlo a diseñarlo bien a dibujarlo estar atento de las decisiones que hay que tomar y hacerle seguimiento hasta el último flujo de los recursos si llega o no llega y además las comunas estar en contraloría social permanente yo quisiera que el presidente del Petro el jefe de la superintendencia de criptomonedas de Venezuela me hiciera una reflexión sobre este tema con propuestas de soluciones concretas en función del desarrollo de este nuevo proyecto de los bancos comunales funcionando con la moneda del Petro adelante compañero muchas gracias presidente buenas tardes en efecto como usted lo ha instruido nosotros venimos trabajando y como como ha debido ser en silencio ha tenido que ser y hemos avanzado considerablemente en la construcción de un circuito virtuoso presidente la consolidación y la conjugación de las distintas plataformas tecnológicas en el país nos ha ayudado en este caso a colocar al servicio de la gente y al servicio del pueblo toda la tecnología en la finanza que necesitamos tener y uno de los conceptos necesarios que tiene en este caso nuestro criptoactivo soberano el Petro y la criptomoneda es la descentralización de la finanza y como usted y como Luis Marcano lo venía diciendo el poder popular organizado tiene que ser dueño de su finanza presidente y no hay no hay mayor objeto en este caso dentro de la nueva tecnología financiera como es el Petro o las criptomonedas para que el pueblo sea el dueño de sus propias finanzas así que créame que en conjunto con los entes que haya que articular vamos a llegar hasta lo más profundo que tengamos que llegar construir el ecosistema comunal del Petro te estás dando de cuenta del concepto el ecosistema comunal y que el Petro entregado al banco comunal se lo reciba todo el mundo en este país a nivel de las empresas públicas a nivel de las empresas privadas el ecosistema ya nosotros hemos venido trabajando como dice Joselit en silencio ha tenido que ser consolidando el ecosistema general nacional e internacional del Petro y el relacionamiento del Petro y de la economía venezolana con todas las criptomonedas se dan cuenta que cuando nosotros empezamos a hablar hace tres años de criptomonedas nadie hablaba en el mundo ahora es un tema central de la economía y las finanzas mundiales la criptomonedas y Venezuela va adelante bueno fíjense ustedes vamos a darle la palabra allá en Petare se encuentra el compañero Pepe Rangel precisamente participando de la territorialización de la Universidad Bolivariana de las Comunas en alianza con la Universidad Experimental Simón Rodríguez vamos a ver esta experiencia adelante Petare muy buenas tardes amigo presidente nuevamente desde aquí de este gran territorio de Sucre le damos la bienvenida a usted todos estos comuneros que están presentes aquí estamos al lado de nuestro ministro Trump la rectora de la Universidad Simón Rodríguez el rector de la Universidad Comunal concejales comunales y del Ministerio de las Comunas aquí presente bueno presidente lo hemos estado escuchando muy atentamente y aquí en esta universidad donde hay una alianza entre la Universidad Comunal y la Universidad Simón Rodríguez es para la formación de todos estos comuneros y en la formación de todos estos comuneros como usted dice es la formación y es el fortalecimiento de nuestro proyecto de nuestra revolución y proyecto socialista el proyecto socialista viene de abajo hacia arriba presidente y en la medida que ellos estén formados en una cantidad importantísima de áreas de desarrollo de los consejos comunales de sus comunas de la parte productiva de la sustentabilidad de ellos como comunas es en la medida en que ellos no puedan ser engañados y nuestro pueblo no pueda ser engañados y podamos soportar ese embate que estamos soportando del imperio americano cruel cruel contra nuestros contra nuestro pueblo hombres mujeres niños y jóvenes que están sufriendo todos los días nosotros ayer presidente usted inauguró 100 100 bases de misiones y tuvimos el honor de inaugurar nosotros también una en petare y en la base de misión usted hablaba donde se resume todas las acciones y misiones sociales que tiene que ver desde la salud desde la educación desde la alimentación para ayudar a nuestro pueblo a resistir ese embate bueno con esa ayuda social que usted les brinda todos los días esa protección que se le da y esta formación que se le está dando esta formación a las comunas al poder popular bueno con eso nosotros seremos fuertes para resistir el embate de ese imperio que no es cualquier cosa aquí tenemos a nuestro ministro Trump el presidente que le va a dar todos los pormenores de los estudios que están realizando aquí nuestros estudiantes comunales muy buenas tardes presidente aquí el pueblo comunero vino hasta esta universidad el año pasado y agarró y decidió que este espacio tenía que servir para formar el pensamiento comunal y el estado comunal y en base a eso condujo a la universidad nacional experimental Simón Rodríguez a abrir a través de la metodología de los estudios abiertos que precisamente identifica lo que usted ha dicho que es la experiencia de los propios comuneros el desarrollo de su organización obligaron y condujeron a esta universidad a abrir una licenciatura en desarrollo endógeno mención gestión comunal y también una maestría y un doctorado en esta misma ciencia del desarrollo endógeno mención gestión comunal y quienes iban a enseñar sobre esto ellos mismos es decir que han sido partícipes de la creación del currículo de esta visión del desarrollo endógeno desde la mención de gestión comunal 237 comuneros estudiando en la licenciatura 115 en la maestría y 17 en el doctorado son un total de 369 participantes de 38 comunas de aquí del municipio Sucre y son todos estos que están aquí sentados comuneros empoderados comuneros creando recreando abriendo su propia educación señor presidente yo brevemente le voy a hacer parte solo de 5 de las cosas que están investigando los que van en la vía de la maestría fíjese usted Abraham Aparicio joven dirigente que está en la maestría y además líder de este grupo de este equipo está estudiando sobre la nueva relación económica en el marco de la ciudad comunal Keila de la Rosa la comuna con igualdad de género Elmer Villamizar jueces y jueza de paz en la ciudad comunal María Ramos formación social comunitaria para aplicar la comunalización en la ciudad comunal y Angélica Corredor la implementación de la gobernabilidad en la comuna productiva eso significa que es educación anclada en el desarrollo del pensamiento y el estado comunal y así se forman las bases además de la universidad bolivariana de las comunas porque estos comuneros y comuneras en su formación de licenciados de magíster de doctor se están comprometiendo a ser vanguardia profesional de la nueva universidad bolivariana de las comunas y darle sentido y dirección y dirección a este espacio señor presidente quiero presentarle a la estudiante de maestría María Angélica Corredor comunera del pueblo de Petare Buenas tardes como está usted les saludo desde Petare y desde la comuna productiva colina de vista hermosa ubicada en Petare sur San Blas como estudiante de esta gran universidad y en alianza de la de la universidad de comunas estos comuneros que estamos aquí y comuneras vamos a ser certificados porque eso es lo único que nos falta presidente tenemos la praxi en nuestro territorio tenemos todas las modalidades escritas en nuestro haber en nuestro pueblo aguas abajo esta universidad nos ha brindado esta gran oportunidad de sembrar saberes y constituir el liderazgo emancipando esa descolonización de los pueblos que tanto necesitamos aquí vemos hombres y mujeres que pensamos y sentimos como Robinson como Emilio como ese maestro insigne que llevó de la mano a nuestro padre de la patria Simón Bolívar estas mujeres y estos hombres han convertido su praxi en cada comunidad llevando el legado de nuestro presidente Chávez y usted conductor de victorias le doy la gran la gran certeza que estos comuneros y yo María Angélica Corredor comunera petareña le doy la certificación que todos estos hombres y mujeres seremos la vanguardia de este gran país potencia muchas gracias María Angélica presidente por aquí también tenemos a otro luchador comunal Daniel Josué Brito quien está estudiando la licenciatura en desarrollo endógeno mención gestión comunal Daniel un saludo bolivariano y revolucionario presidente de parte de los 369 estudiantes que hacen vida en esta mancomunidad de estudios Toparquía y que militamos todos los días desde cada comuna desde cada comunidad desde nuestros consejos comunales en el pensamiento del comandante Hugo Chávez en el pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar y en el pensamiento del maestro Simón Rodríguez por un objetivo superior que es la materialización y la construcción de nuestro socialismo el socialismo bolivariano militamos en las comunas y somos comuneros porque creemos que desde el territorio es donde vamos a construir mayorías y vamos a acumular fuerza para que nuestra revolución sea irreversible militamos en el pensamiento comunero porque creemos que una nueva economía es posible solo solo desde la potencialidad y el desarrollo de nuestras comunidades y con nuestra gente militamos en el pensamiento comunero porque creemos que la recuperación del estado de bienestar de nuestro pueblo se va a hacer consultando y participando junto a nuestro pueblo en la solución de sus problemas militamos en el pensamiento comunero y militamos en este movimiento porque sabemos que la protección de nuestro pueblo allá en la última casa donde a veces él se siente solo y llega una mano amiga y amorosa es desde la comuna desde el consejo comunal que se da esa protección y para finalizar militamos en este movimiento comunero porque sabemos que la construcción de los valores del hombre nuevo la mujer nueva que nos hablaba el comandante Chávez va a ser desde el territorio con nuestra gente de verdad nos sentimos muy orgullosos de que la universidad Simón Rodríguez y la universidad de las comunas estén a la vanguardia de este proceso emancipador adelante presidente muchas gracias bueno Daniel un aplauso para ti vale hablaste con gran sentido estratégico y gran sentimiento así somos nosotros nosotros somos todo amor toda pasión todo sentimiento disfrutamos y nos duele todo todo lo sentimos a la profundidad y además somos cerebro somos unos cerebritos y además un cerebro colectivo estamos todo el tiempo viendo la estrategia los pasos aquí allá y nos subestiman nos subestima el imperialismo y todos los aliados directos e indirectos del imperialismo digo directos todo el guaidocismo y toda esta gente y digo indirectos todos los que se suman al discurso antichavista antimaduro y antirevolucionario vístase con el color que se vista afeítese o no afeítese unos leones afeitados que dicen Jorge que aparecen por ahí en estos días Jorge Rodrigo espuelió a un león afeitado como buen gallo de batalla que Jorge Rodríguez lo espuelió espuelió buen gallo Jorge Rodríguez a un león afeitado ustedes saben nos han tocado vivir episodios de grandes traidores de grandes traiciones una puñalada le clavaron a Bolívar hace 200 años una puñalada le clavaron a nuestro gran mariscal de Ayacucha a Zamora lo mató una bala fría bala de traidores que estaban al lado de él Zamora vive y a nuestro comandante Chávez cuánta gente lo traicionó pero siempre estuvo el pueblo para darle su amor su respaldo su apoyo indeclinable y los traidores todos se secaron todos los traidores se secaron todo el que traiciona a la revolución bolivariana se seca todo el que se mete con nosotros se seca todo el que se mete con nosotros se seca llámese Donald Trump o llámese León afeitado como se llame vístase del color que se vista por eso Daniel que palabra tan profunda y la compañera María Angélica María Angélica habló de la experiencia mira lo que estábamos hablando ahora desde la experiencia de la práctica a la teoría de la teoría a la práctica para lograr la conjunción de la praxis blanca de cauca la praxis la praxis y tener líderes y lideresas como Daniel y María Angélica que tienen un pensamiento profundo tienen un lenguaje perfecto porque está conectado con la verdad y la realidad y tienen una práctica diaria y a través de la universidad bolivariana de las comunas esa propuesta me la hizo blanca cuando era ministra vamos a fundar una universidad de las comunas yo le dije si va universidad de las comunas y creo que ha arrancado bien atención ministro César Trumpis joven ministro revolucionario Trumpis conjuntamente con Nori Herrera y el congreso de las comunas 2.0 yo quiero darle el mayor nivel a la universidad bolivariana de las comunas su mayor extensión territorial en la universidad bolivariana de las comunas deben estudiarse todas las carreras todos los posgrados todos los diplomados y especializaciones vinculadas con el desarrollo integral del país uno debe poder estudiar rápidamente ahí una ingeniería civil de las comunas por ejemplo debe estudiar ingeniería eléctrica de las comunas debe estudiar la medicina integral comunitaria en la universidad conjuntamente con la universidad de las ciencias de la salud y muchas otras cosas más estudiar lo que llaman el pregrado estudiar la carrera y como están haciendo ahora estudiar diplomados generalizados para toda la población estudiar especializaciones magister posgrados etcétera etcétera doctorados bueno y esa universidad yo quiero que me presenten el proyecto para expandirla esta universidad tiene que tener una fuerte y gran sede nacional y una sede regional en todos los estados del país una sede con todas las de la ley tiene que ser una poderosa universidad histórica universidad con la mayor calidad porque estamos hablando de la universidad que hemos fundado para construir el socialismo comunitario el socialismo comunal venezolano integralmente es una idea maravillosa y de verdad maria eugenia que maria angélica daniel felicidades me han llenado el alma con sus reflexiones con su energía y además sé que se están forjando para ser grandes líderes de su comunidad de su barrio de su municipio y de nuestro pueblo muchas gracias camarada César Trumpi ¿qué me puedes decir César Trumpi? en efecto la universidad bolivariana de las comunas será el espacio para la formación de la ética y la cultura del estado comunal del estado socialista una universidad que desde el pueblo construya la ciencia para el desarrollo estratégico de la nación para el desarrollo de la cultura de la solidaridad de la productividad de nuestro pueblo de la generación de nuestras propias soluciones y estamos seguros que con el movimiento comunal con nuestros comuneros y comuneras las bases de esta universidad serán muy sólidas no para 5, 10, 20 años ni siquiera 100 o 200 será una universidad de miles de años que va a forjar la vanguardia no solo de Venezuela sino del pensamiento comunal a nivel global juntos con nuestro pueblo desde donde ha nacido esta propuesta que es en el seno de nuestras comunas haremos esta universidad en memoria del comandante Chávez y en honor a un pueblo que lucha contra el imperialismo y un pueblo que tiene derecho a la defensa de su dignidad y a triunfar en contra de los que pretenden ofender a esta patria de Bolívar y Chávez adelante señor presidente triunfar 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 por el camino comunal triunfar 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 por el poder popular bueno tareas de trabajo estamos venciendo estamos venciendo dice la compañera aquí estamos en batalla y estamos venciendo que así sea pues ahora estamos en pleno congreso bicentenario de los pueblos ya saben el 27 y 28 de febrero vamos a hacer la jornada especial para sumar todas las fuerzas populares todas las corrientes populares yo lancé el 4 de febrero 25 movimientos sociales ya van más de 30 articulándose en todos los estados en todos los municipios en todas las parroquias yo le hago un llamado a todos los venezolanos y venezolanas que quieran contribuir que quieran poner su grano de arena que quieran poner su trabajo su esfuerzo para la recuperación de nuestro país para el engrandecimiento de Venezuela para la construcción de un país próspero de paz súmate súmate a la comuna súmate al consejo comunal súmate al movimiento popular y vamos al congreso bicentenario de los pueblos felicidades a las comunas felicidades del congreso comunal 2.0 misión cumplido compañeros sigamos adelante ahora es que viene trabajo y en el trabajo nadie nos gana que viva el movimiento comunero de Venezuela que viva las comunas de Venezuela que viva el parlamento comunal hasta la victoria siempre vamos con el grupo Madera vamos la rumba del tambor adelante ¡Arriba! 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 loloe ¡Arriba! ¡Arriba! Loloe ¡Arriba! Loloe ¡Arriba! ¡Arriba uu! con tamborero, Venezuela canta, repican los cueros, Venezuela canta, 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 Venezuela, Venezuela canta, 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 comadre, Venezuela canta, canta, Venezuela, Venezuela canta, Venezuela canta, Venezuela, Venezuela canta, Venezuela canta, Venezuela canta, Venezuela Tengo un tambor, traigo un tambor, un tambor para mi San Juan. Tengo un tambor, traigo un tambor, traigo un tambor para mi San Juan. Dime que me tambores, no los vayas a su hablar, este tambor tan chobrito se lo canto a mi San Juan. Tengo un tambor, tengo un tambor, tengo un tambor para mi San Juan. Conte estas como un erro que no lo veo, sé que me lo traigo, lo lento a mi San Juan. Tengo un tambor, traigo un tambor, traigo un tambor, un tambor pa' mi San Juan. Tienes mi tambor, dale rico mi tambor, dale rico mi tambor, yo la te lo canto yo. Tengo un tambor, traigo un tambor, traigo un tambor, un tambor pa' mi San Juan. Ay mira, tengo yo un tambor, un tambor pa' mi San Juan. Vale, pícame tamborero, un tambor pa' mi San Juan. Lo canto pa'l mundo estero, un tambor pa' mi San Juan. Oye, mira, si me arroj, un tambor pa' mi San Juan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!